Tanto Show, Smash el 13, como La Voz Argentina, Telefe, dos de los programas más vistos de la televisión local, tuvieron este martes 4 de diciembre su respectiva gala de eliminación. Nathalie Weber, perdiendo en el duelo con Sol Pérez, fue la participante que abandonó el Bailando 2018 por decisión del público, por su parte, Jorge Joffre, del Team Axel, se quedó afuera del reality liderado por Marley. Finalmente, Nathalie Weber abandonó, So, Smash. Esta noche caliente de martes bien vale para analizar el rating de ambos ciclos. Si bien, por horario, no compiten directamente, suelen pelear por el liderazgo en la planilla de mediciones. En esta oportunidad, La Voz, va a las 21,30, finalizó en la cima del podio, con un promedio de 17,6 puntos contra los 15 puntos de Show, Smash, a las 22,30. Jorge se quedó afuera del Team Axel en La Voz Argentina. El programa de Telefe dejó bien atrás a su competidor en su mismo horario, Mi hermano es un clon, el 13, que midió 8,5 puntos. Es decir, que le sacó 8,6 puntos de ventaja a la tira de Paul K. De ese piso que le dejó la ficción protagonizada por Nicolás Cabré, el ciclo de Marcelo Tinelli levantó y llegó a picos de 17, suficientes para imponerse en el mano a mano con 100 días para enamorarse. Telefe. La ficción de Underground marcó 14,7 puntos, y se convirtió en el tercer programa más visto del día. Punto. Durante toda la semana continuarán las eliminaciones de La Voz, el miércoles 5 sobre 12 será el turno. Del Team Soledad, mientras que en Show, Smack, que finaliza el jueves 20 sobre 12 la próxima pareja que abandonará el certamen se conocerá recién el viernes 7 o el próximo lunes 10.